El coordinador regional del Partido Nueva Alianza en la Cuenca, Elsa Pérez Sánchez, arribó a la colonia Luma, Colorado, perteneciente al municipio de Valle Nacional e invitación de sus autoridades, y donde aprovechó para inaugurar la red de hidrotomas de agua potable bajada por gravedad, algo que agradecieron los colonos del gestor, pues ahora contarán con este vital servicio. Esto es un pequeño proyecto de lo mucho que se puede hacer cuando se tiene voluntad. Esto no lo hizo solamente Viche, sino un grupo de amigos que pudimos coincidir en ver los beneficios que se pueden hacer a las comunidades más marginadas, más olvidadas, a las pequeñas comunidades donde nunca voltean a ver. Hoy me siento bastante satisfecho de que todos ustedes tendrán agua en sus casas y a presión. Algo que cuando se puede, se quiere. Cuando se unen las personas para un beneficio, se logran las cosas. Estoy agradecido con la señora Irene, que ha sido una persona que incansable, que ha estado constantemente conmigo, que ha estado insistiendo a que de eso saliera. Reconoció que los proyectos que ya se habían logrado se estancaron debido a la pandemia, sin embargo explicó a los presentes que se tiene que cumplir, pues abundó que una necesidad tan importante como celuita líquido no debe ser marginada. De esta manera dijo que con la unión se van logrando los objetivos, por lo que agradeció a toda la población y autoridades por contribuir con su granito de arena para que este pequeño pero importante proyecto se lograra. Creo que también es muy importante la presencia del señor agente. De todos ustedes la presencia es muy importante. Veo a la gente hoy que con sus propios recursos, con su camioneta, pudo echarle agua a la tierra ahí para que no levantara polvo los carros que pasan. Agente, muchísimas gracias. Es usted una persona muy solidaria, muy importante. Y como joven que es, con un futuro bastante grande, tenemos que seguir caminando para que esto salga adelante. Que no sean beneficios solamente para las comunidades grandes, sino para todas. Por su parte Irene Hernández Mariano, presidenta de esta colonia, agradeció el gesto, pues aseguró que Loma Colorado siempre ha sido marginada al ojo de las autoridades. Y sin embargo, hoy es una realidad que por fin se puede contar con el vital líquido. Han de pensar algunas personas, pues es algo insignificante, ¿no? Pero pónganse a pensar ustedes, nosotros, a cuántas personas, a cuántos presidentes que han pasado, cuántos candidatos que han venido a prometernos tantas cosas y han pasado. De hecho, yo he estado muy metida en la política. La verdad, ustedes me conocen. He pedido mucho apoyo. La verdad, nunca me habían tendido la mano, nunca nos habían volteado a ver. Con información de Alejandro Morales para TVBus Televisión, Claudia Ortega.